Testimonios Campesinos sobre Cambios Climáticos La Agricultura Campesina Orgánica En este programa presentamos al compañero Eladio Nava, promotor campesino de la Comunidad de la Hierbabuena, municipio de Huacotzingo, Guerrero, quien nos comparte sus ideas acerca de cómo complementar la agricultura campesina con técnicas orgánicas y saludables. Pues eso es muy importante, que también vayamos aprendiendo a hacer nuestros sabonos orgánicos, compostas, líquidos naturales, ya hemos notado que eso es muy benéfico a la tierra, no solo le damos a la milpa, sino también alimentamos a nuestras parcelas, tenemos una alimentación más sana para nuestras familias, y varias personas han notado que es muy bueno porque también es como alimentar a la tierra y la tierra es lo que nos va a devolver. Si nosotros le echamos puro contaminación, puro agroquímico, eso nos está dando a nosotros también. Entonces hay que ir cambiando, claro que a lo mejor no se puede de la noche a la mañana, pero hay que irle disminuyendo poco a poco. Sabemos que es difícil quitarle todos los químicos así de una sola vez o de un jalón, pero hay que irle disminuyendo, porque pues también eso, todo lo que aplicamos también se nos... también no nos vuelve a regresar porque no lo volvemos a comer, sobre todo en el maíz, esos químicos que le echan, pues a todo, ¿no? Porque a los jitomates, a todo, le echan mucho químico. Entonces eso, pues también a nosotros nos va haciendo daño. A lo mejor no lo vemos porque no es directamente que nos lo tomamos los líquidos, pero también nos va haciendo daño vez con vez que nos lo vamos comiendo, pues nos afecta. Entonces, pues es muy bonito ir aprendiendo cosas orgánicas, líquidos foliares. Sabemos que, pues a veces dicen es difícil, ¿no? Porque es cansado o es trabajo, pero es que es lógico, no todo, pues es trabajo. Y si yo estoy sabiendo que es un bien para mi familia, para mí, pues con mucho gusto porque así estoy seguro que les estoy dando de comer a nuestras familias y pues uno mismo, ¿no? Que nos citamos a gusto de lo que estamos produciendo y comiendo, aunque no tengamos para vender, pero para uno mismo, para las familias, pues es muy bonito, ¿no? Saber que estamos comiendo. ¿Tienes hijos? Sí. ¿Les has enseñado esto que estás platicando? Sí, pues yo tengo cuatro hijos y ya los empiezo a que tengan esas ideas, ¿no? De no hacer por hacer, sino hay que ir concientizando desde los niños para que, pues esas son las generaciones, la generación futura, ¿no? Que vienen los niños. Y pues yo ya le voy enseñando a mis niños qué es lo que estoy aplicando, qué es lo que estoy aprendiendo. Este año le empecé a enseñar a mi hijo, el más grandecito, que hay que inocular semilla con, inoculé semilla con ceniza y microorganismos de monte, microorganismos eficientes. Entonces todo eso lo que estoy aplicando yo les comparto, ¿no? Qué es lo que estoy haciendo para que ellos vayan, pues vayan viendo y vayan aprendiendo esto que yo estoy haciendo y pues platicando, ¿no? Que esto es, pues eso es orgánico, es más sano y no lo compramos, lo hacemos nosotros. Pues sí. Y venenos, ¿usas veneno todavía? ¿Has usado? No, yo, a mí nunca me ha gustado, desde que yo empecé a sembrar, nunca me ha gustado aplicar venenos, excepto el fertilizante, eso sí lo he usado, pero hoy, este año, pues ya le empiezo a disminuir, ya abierto, este, hoy empecé a aventar abonos de corral, pues de los animales y eso, pues ahí nos va ayudando, pero sí, agroquímicos, desde que yo empecé a sembrar, nunca me ha gustado sembrar, nunca me ha gustado tirar agroquímicos, ni los líquidos. ¿Y en tu familia lo han hecho o lo hacen? Me refiero a la familia abierta, grande, tíos, tíos. Pues algunos, por ejemplo, algunos familiares sí, pero así como mi mamá, pues también ya le siembro un pedacito ahí en el patio y luego le digo, no, es que no hay que echarle líquido porque esto hace mal y bueno, también ahorita ya no aplica, pues dice, bueno, si tú me vas a ayudar, pues sí, yo le ayudo a la chamba a meterle el cagualo, pero no hay que meterle esos líquidos. Entonces, pues la gente también ahí, en cuanto te ve que empiezan a hacer actividades, también le pasas esa, como ese amor, ese gusto de que, pues, ¿por qué lo haces? Y si uno también comparte sus experiencias, sus aprendizajes, pues así es como gente se va animando, ¿no?, a ir disminuyendo, a ya no echar tanto líquido. Y la otra es que hay una comunidad, son pocos los que echan líquido, casi la mayoría, pues metemos arado, limpiamos y ya cuando está al dito el pajón, pues van y lo mochan con cagualo. O sea, son pocos los que echan líquidos para el pajón o así, para la milpa, son muy pocos. Estas son las palabras orgánicas de La Dionava. Producción del Grupo de Estudios Ambientales del Campo y de la Ciudad, Radio Educación.